Buenas tardes, señores y señoras. Bienvenidos a la jornada de inducción de nuestro Congreso Nacional Cafetero, número 86. Los invitamos a poner sus celulares en modo silencio, por favor. Y para dar inicio a esta tarde, invito a nuestro gerente general, doctor Roberto Vélez. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales. No sé qué pasa, no estamos todos completos. Veo solamente como tres o cuatro departamentos aquí, pero siempre hemos sido, desde que yo arranqué esta gerencia, bastante cumplidos. Eso ha sido como una de las constantes de la gerencia general. Este micrófono tiene que oírse así como extraterrestre. No sé, no sé si es retorno, pero quedo como… Pues a mí ya me pidieron que se iba a cantar el himno nacional. Damos dos segundos. Uy, doña Teresa, buenas tardes. Tardes al Comité de Cafeteros del Valle. ¿Por qué tenemos este retorno? ¿Les puedo preguntar a los de arriba? Porque si es mejor hablar con el otro micrófono. Para quienes ustedes no conozcan, mire, les presento a la doctora Camila Escobar, la presidenta de Procafecol, la nuestra nueva presidenta de Procafecol. ¿Usted está pendiente? Ah, lo bueno. Entonces, nuevamente, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su casa. ¿No hay retorno? Entonces, ¿en qué estamos, doctores? Allá arriba. ¿Qué ojo, David? Uno, dos, tres, probando. Siquiera no está el presidente de la República, porque esto suele suceder con el presidente de la República, que le sale a uno el eco. No, pues sí debería funcionarle, pero no le… No, pues… Aló. Aló, aló. 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 Saludo a las mujeres caficultoras, como siempre de primeras. Tener esta primera jornada, que yo la llamaría que es una jornada en donde todos nos ponemos en la misma página. Hay muchos temas de las diferentes áreas que no son los que manejamos todos. Hay personas que tienen muchísima afinidad con la parte financiera de la federación. Hay delegados de los comités departamentales que se han especializado en la parte comercial. Hay algunos que le han metido muela a la parte administrativa. Y, lógicamente, casi todos han estado muy interesados porque es de su mismo tenor la parte técnica. Sin embargo, no es frecuente uno conocer y tener la oportunidad de que nos den una gran pincelada de cada una de las áreas y poder tener una primera aproximación a las diferentes compuertas que tiene la federación. Para que, de aquí en adelante, las deliberaciones en el Congreso y en las diferentes comisiones sean todavía más frutíferas. Yo creo que este primer trabajo de la tarde de hoy nos va a dar la posibilidad a todos de ir apuntando aquellas cosas a las que queremos llegar durante el Congreso, de ir afinando el tono con que vamos a participar en las diferentes comisiones y de ir empezando a buscar las soluciones y las recomendaciones para los diferentes temas de la federación. Así pues, nos propusimos desde la administración de preparar esta tarde de hoy. Hoy va a ser intensa, como todo lo de aquí. Yo ya no conozco un día en donde yo y toda la organización no trabaje de manera seguida, sin parar. Esto va a ser sin parar, hasta unas empanadas que nos inventamos. Porque yo dije, pues, somos los másteres en catación de café, hagamos una catación de empanadas. Entonces, vamos a tener empanadas de varios sitios de Colombia para que ustedes tengan la oportunidad de comer empanadas y degustar empanadas. Y el café, el café de siempre. Me gusta y siempre he creído que este grupo humano de cafeteros se tiene que divertir y tiene que pasar sabroso también en los congresos. Rico, hablamos los temas serios, nos decimos las cosas que nos tengamos que decir, hacemos las reflexiones profundas que tengamos que hacer. Le vamos a decir al Congreso lo que le tenemos que decir, pero vamos a pasar sabroso también y nos vamos a divertir. Porque en medio de tanta adversidad, por lo menos un ratico va a poder pasarnos un par de sonrisas. Una de las cosas que yo he creído que es bonita de lo que hemos logrado en estos tres años es una integración de los diferentes miembros de los comités. Atrás quedaron las épocas en que no había una buena química entre los integrantes del Congreso Cafetero. Hoy ya no. Hoy veo un grupo de amigos, un grupo de personas que les duele lo mismo. Entre todas las cosas nos duele mucho porque hoy con esa caída de los precios todavía nos duele más. Pero un grupo de personas dispuestas a luchar por el mismo fin y por el mismo bien, por el mismo futuro. Entonces, así las cosas. Somos un contingente de amigos unidos por lo mismo, unidos por el mismo interés. Todos queriendo que nos vaya bien a todos y ojalá que le vaya bien a la institución. Entonces, yo no quiero dar más preámbulo en la mañana, en la tarde de hoy. Distinta a eso. Focalicémonos en tratar de entender y comprender en toda la dimensión la federación. Sé que no es fácil, sé que en una tarde no se puede hacer todo completo. Pero hemos puesto un trabajo lo más comprensivo posible. De forma tal que ustedes al final de la tarde, la pregunta… Yo cada vez que hago estos ejercicios siempre me hago el cuestionamiento. Bueno, ¿y qué quiero que las personas se lleven cuando terminen por la tarde? Entonces, cuando estemos degustando las empanadas, Yo lo que quiero es que este grupo tenga mayor claridad y todos los elementos o la mayor cantidad de elementos para poder llevar a cabo las deliberaciones con ojalá la mayor amplitud de conocimiento posible. Entonces, a nombre de la Federación de Cafeteros, a nombre de todos los empleados de esta institución, quiero darles la bienvenida en la tarde de hoy. A esta, repito, la casa de ustedes, de los cafeteros de Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué pena el momento de audio. Eso es lo que pasa cuando uno empieza un evento. Ya está todo cuadrado. Bueno, ahora quiero dar la bienvenida al doctor Carlos Armando Uribe, nuestro director de Asuntos Gremiales. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Muy bien. Yo creo que con este sí funciona. Muy bien. Simplemente es saludarlos y contarles algunas reglas, normas de juego para la actividad de esta tarde. Bien lo dijo el gerente. Es un repaso superante interesante para que todos entremos con el debido contexto al trabajo de las comisiones. Esta también es una forma de actualizarnos, pero también de ganar tiempo en justa medida para que precisamente mañana y el jueves tengamos el suficiente tiempo para todos en el trabajo de las comisiones. Eso es muy importante. Varias cositas. Lo primero es que van a haber seis presentaciones, el manejo del tiempo, por supuesto, es un compromiso de todos. Y después de cada una de las intervenciones, vamos a abrir dos inquietudes para el público. Es un poco para manejar el tiempo. Y ustedes van a decir, ah, pero sí hay más inquietudes que no se preocupen, que al final, a las seis y media, recogemos también más inquietudes de todo lo que hemos visto en la tarde para poder absorber las inquietudes de todos ustedes. Lo otro que quiero decirles es que esta primera charla se llama Un liderazgo humanizado y auténtico. La expositora es la doctora Ángela Gómez Castaño, ella es economista de la Universidad de los Andes, terapeuta gestalt. Ahora, ¿qué es gestalt? Ahora ella nos lo va a comentar. Es especialista en desarrollo humano. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos todos a esta jornada de introducción. Ángela, bienvenida. Gracias, Carlos Armando. Buenas tardes. Les voy a pedir 30 segundos para organizarme aquí. ¿Cuánto voy? ¿20 segundos? ¿10? Ok. Es que solo tengo una mano contada con las dos. Ahora sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muchos acaban de llegar de viaje, ¿no? ¿Recién desenfacados todos? Bueno, espero que no estén muy cansados, para que no se vayan a dormir. Les quiero contar, imagínense que yo estudié aquí en Bogotá, toda mi carrera, he vivido aquí hace muchos años, bueno, he vivido en muchas partes del país, pero sobre todo aquí en Bogotá, pero nací y crecí en Pereira, ¿dónde está la delegación del Rizaralda, mis paisanos? Así somos coterráneos con el gerente. Y les cuento esto para presentarme, pero también para contarles que estudié Economía en la Universidad de los Andes y muchos de los semestres de esa universidad no tan barata, me los financió Sausalito. Y Sausalito es una finca de 11 cuadras, bueno, ya no está en manos de mi familia, pero en esa época, era una finca de 11 cuadras que mi papá dice que compró 10 minutos antes de que se cayera el pacto cafetero, tengo que pensar, me dice cuénteles cuando le conté que venía para acá. Pero además de eso, Sausalito fue para mí como el espacio en donde yo vi florecer a mi madre, y eso se los voy a contar más adelante, ella era la que manejaba la finca. Y antes de Sausalito yo crecí entre cafetales, mi abuelo que se llamaba Oscar Gómez tenía una finca que se llamaba El Cortijo, y yo crecí entre cafetales, y de las memorias más antiguas que tengo es esas manos gigantes de mi abuelo descascarando el café verde, y muerto de la risa viéndome a mí con unas manitas ahí tratando de hacerlos, yo no entendía a mí por qué no me salía esa cáscara. Y es de las primeras memorias que tengo de mi vida, muy, muy lejana. Entonces ya se imaginarán la emoción que sentí cuando 35 años después, por favor no hagan las cuentas, me invitaron a conversar con ustedes. Sentí mucha emoción, sentí una gran dicha, pero además pues algo de nervios, porque me dijeron necesitamos que hables de liderazgo a los delegados de los comités de cafeteros del país. Y yo pensé inmediatamente en mi abuelo, en mis tíos, en mi familia, dije pero qué más líderes que esos cafeteros que, me perdonan la expresión, son los berracos, que se han levantado una y otra vez después de todo lo que ha pasado en este gremio, yo qué les voy a decir, yo qué voy a ir a decir, cómo es que es liderar a una cantidad de gente que tiene esa esencia de liderazgo innata y que además tiene un montón de experiencia haciéndolo. Entonces hoy, más que hablarles de qué es liderar y de cómo se lidera, les quiero hacer una invitación. ¿Puedes poner el audio, por favor? ¿Y lo puedes devolver? ¿Por favor? Había una vez en que mantener el negocio era con frecuencia suficiente, ya no. Al lugar al que nos dirigimos, suficientemente bueno, está muerto. En un mundo donde todo está conectado, donde todo está en éxito, donde el desempeño está alcanzando la perfección, solo existe un lugar adicional donde innovar, tú. En este momento, tú eres un punto central en el furioso tornado de cambio, alimentado por tecnologías de digitalización, acrecentamiento, desintermediación, automatización y la lista sigue creciendo. La ciencia ficción se está convirtiendo en datos científicos. Piensa en automóviles que se manejan solos, en computadores que pueden aprender. La forma en que trabajamos nunca será igual. Las habilidades que necesitamos serán diferentes. Ganar o perder está sucediendo ahora más rápido que nunca. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cómo vas a descubrir las nuevas oportunidades? En uno de estos momentos de transformación más grandes de la historia de la humanidad, ¿estás liderando o estás siendo arrastrado por el campo? Lo disruptivo se ha convertido en la nueva norma. Estábamos en esto de que el cambio es siempre gradual, pero en una instancia, pues ya no. Los cambios dejaron de ocurrir gradualmente. Este cambio es exponencial. Todo lo que te obliga a ser tonto y desconectado, está ahora conectado. Y es inteligente, carros, ciudades, granjas, inclusive nuestros cuerpos serán conectados con sensores y nos comunicaremos así. Estas tendencias disruptivas son también combinables y se antifican entre ellas, creando una tormenta perfecta para el cambio. La computación cuántica, el internet de las cosas alimenta la inteligencia, la inteligencia artificial al aprendizaje profundo que a su vez alimenta la robótica. Todo lo que no pueda ser digitalizado o automatizado se convertirá extremadamente valioso. Los radios exclusivamente humanos como la creatividad, la imaginación, la intuición, la emoción y la ética serán mucho más importantes. Porque las máquinas son muy buenas simulando, pero no lo son siendo. Sí, los robots reemplazan algunos trabajos, por eso nos permitirá enfocarnos en cosas que no pueden ser automatizadas. Para imaginar el cambio al cuadrado, tienes que empezar relacionándote mucho más con lo que puede ser, no solo con lo que ya es. Sumérgete en el futuro próximo, 5 a 7 años más adelante. Necesitamos ir más allá de la tecnología y los datos para imitar la perspicacia y la percepción humana y su sabiduría. La tecnología representa el cómo del cambio, pero los humanos representan el porqué. El futuro se trata de modelos de negocios holísticos. La oportunidad es ser uno con el cambio, aprender a hacer las cosas justo a tiempo, pero no por si acaso. No son pequeñas mejoras, sino transformaciones complejas. No sistemas individuales, sino nuevos ecosistemas. Lo puramente humano es donde se crea el verdadero y duradero valor. Nos relacionaremos, interactuaremos y compraremos cosas por la experiencia que nos proveen, por su poder de transformación. El futuro no solo ocurre, el futuro es construido por nosotros. La nueva forma de trabajar es adoptar plenamente la tecnología, pero no convertirse en ella. El futuro está en la tecnología, pero el mejor futuro está en trascenderla. Vivamos y dirijamos desde este punto. Entonces, este video que les acabo de mostrar y de traducir a todas las ciudades, toca un tema que no es un tema que está en el mainstreaming, que no es un tema del que todo el mundo está hablando, pero que está empezando a emerger en las compañías, en las organizaciones, en las entidades públicas, en todo colectivo humano. Y es que se está empezando a dar la necesidad de que se abra paso el ser. Nos estamos dando cuenta, y esa es una de las razones por las que yo me dediqué a esto, que tanto el poder como la falencia de toda estrategia está en la dimensión humana. Lo más poderoso que tenemos está en la dimensión humana, pero también lo más retador está en la dimensión humana. Para hablar de liderazgo, necesariamente, en este momento de la vida, tenemos que hablar de autoliderazgo, primero que todo. Y por eso estoy yo aquí y esta es la invitación que quiero hacerles, porque sigo en una invitación. ¿Qué es esto de innovar? En el video veíamos que decía, Gertr Leóner es un filósofo futurista, se llama a sí mismo filósofo futurista, he hecho varias películas, y todo está girando en torno como a este mensaje. La tecnología es importantísima, pero sobre todo porque nos está liberando algunas tareas que son automatizables para darnos paso, enfocarlos en lo que somos únicos e irrepetibles, que es este sentido de humanidad. Entonces, innovar en sí mismos, ¿qué es? Y ojo que esto es algo paradójico, no se trata de reinventarse, se trata de sacarle el mayor jugo posible a lo que ya se es. ¿Y qué somos? Un ser humano único, cada uno de nosotros es absolutamente único. Innovar en sí mismo, que es el llamado del futuro, tiene que ver con eso. La mayoría de las personas estamos atrapadas como en una versión muy limitada de nosotros mismos, ¿no? Tenemos clarísimo quién somos, ¿cierto? Desde muy pequeños nos formamos con un carácter y con unas características y nos casamos con esa idea. Pero cuando empezamos a ir hacia adentro, y esto voy a ir ampliándolo, empezamos a abrirnos, a entrar más en contacto con lo que somos y con lo únicos que somos, descubrimos una versión muchísimo más amplia de nosotros mismos. Y cuando entramos en esa versión más amplia, cuando nos animamos a contactarnos completos, esto implica lo que no nos gusta también. Entonces, nuestro repertorio de posibilidades se amplía un montón. ¿O a quién no le ha pasado que de repente se enfrenta a una situación absolutamente nueva y en vez de hacerlo de siempre se anima a hacer otra cosa distinta y descubre algo de sí mismo y un poder, un superpoder, de pronto. Entonces, hoy la invitación que vengo a hacerles es, ¿qué tal si ahora que están ustedes estrenando periodos que acaban de ser elegidos, la mayoría de ustedes por votación directa además, que eso habla mucho de ya el liderazgo que están ejerciendo, ¿qué tal si se animan a ejercer un liderazgo humanizado y auténtico? Para liderarse necesitan conocimientos, por supuesto que sí, ustedes todos lo tienen, conocimientos técnicos, conocimientos de vida, pero sobre todo, o adicionalmente, yo digo sobre todo porque soy terapeuta humanista, pero digamos adicionalmente, necesitamos habilidades para manejar la gente. Es decir, una sana combinación entre conocimientos y habilidades del ser. Esto de sentir pensar, ¿han oído hablar de esto? Es un mensaje que empieza a salir a la luz en muchos lugares. Vamos a hablar entonces este rato de esto de liderazgo humanizado y auténtico. ¿Esto qué es? ¿Qué es ser un líder auténtico? ¿Qué es ser un líder humano? A ver si se animan a explorarlo. No sé si les suene esto de que a veces no nos sentimos nosotros mismos en ciertos lugares. Es muy común que haya una separación entre el ser que somos en nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, en nuestra familia, y el ser que somos en el trabajo. Somos uno en el trabajo y otro en la casa, o otro con los amigos. Y esto hace que invirtamos un montón de energía, sobre todo cuando estamos en cargos directivos y visibles. Visibles. Gastamos un montón de energía en sostener una imagen que hemos creado, la que sea que hayamos creado, pero gastamos mucha energía en eso. Y esa energía que gastamos en sostener esa imagen y en ser unos aquí y otros allá, limita muchísimo la creatividad, la espontaneidad. Y muy comúnmente dificulta la confianza, ¿no? Cuando la intuición de los seres humanos siempre está presente y cuando alguien no está siendo verdadero, nosotros nos damos cuenta, ¿saben? Cuando una persona está adoptando como una pose o se está frenando o está parado en su imagen, nos damos cuenta. Es raro que no nos demos cuenta. ¿Y qué pasa cuando pasa eso en los equipos? Pues se genera desconfianza. O como mínimo una barrera para la comunicación. Entonces, liderar desde este punto tiene que ver con pasar de esta idea y esta forma que tenemos muchos y que hemos tenido siempre como de cumplir con unas expectativas de ser guardián de la imagen, de darnos palo con un auto exige o quien nos exige a sí mismo más de lo que le exige a los demás. Pasar de esto a una versión en donde estemos más en contacto con una expresión más genuina de lo que somos, más suelta, más verdadera, más real. ¿Y qué pasa con esto? Miren lo que a mí se me va yendo la voz hablando de esta exigencia. Cuando nos ubicamos aquí, en este lugar, en donde yo me sé y estoy tranquila con lo que soy, pues tengo un terreno mucho más seguro para actuar y la confianza que siento hacia mí es mayor y más importante aún, la confianza que genero en los demás es mayor. Y de la mano de esa confianza, el compromiso. ¿Cómo pasar entonces de esta versión tan rígida y tan exigente a una versión más humana y más auténtica? Bueno, vamos a una reflexión, los que tengan lápiz y papel, úsenlo y los que no, en la mente. Diez segundos, les va a dar diez segundos para que respondan a esta pregunta. ¿Listas? Diez segundos. Para que la respondan mentalmente, no la tenemos que compartir. ¿Cuál es el mayor obstáculo que enfrenta en este momento el comité al que usted representa? El mayor obstáculo. Ustedes acaban de llegar, ¿cuál es el mayor obstáculo que se enfrenta en ese comité? ¿Cuál es el mayor obstáculo que se enfrenta en ese comité? ¿Listo? Siguiente pregunta, diez segundos. ¿Cuál es el mayor obstáculo que le impone su personalidad al momento de liderar el comité departamental? Sumada a esta otra, ¿cuál es su mayor miedo ahora que está asumiendo esta responsabilidad? ¿Qué es lo que más miedo le da? ¿Qué es lo que más miedo le da? Listo. Levanten la mano para quienes fue más fácil contestar la primera pregunta que la segunda. Anímense, no lo va a decir a nadie que nos cuente lo que pensó. Solo levantar la mano. Eso, levanten la dejen la ría. ¿Para quién fue más fácil contestar la primera pregunta, el obstáculo más grande del comité? ¿Cuántos de ustedes, hubo alguien que no supiera responder la segunda pregunta, que ya haya quedado? ¿Cuántos de ustedes han hablado de sus miedos y sus obstáculos con algún colega recientemente? Uno. ¿Qué nos dice esto? Aunque las manos estuvieron tímidas y no tuve el efecto así contundente que yo quería que tuviera, pero si se dan cuenta es más fácil contestar la primera pregunta, ¿no? Hacer la observación afuera. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a autodiagnosticarnos en los proyectos que emprendemos. Siempre llegamos a analizar la situación y a ver qué está funcionando, qué no está funcionando, qué estrategias voy a implementar, qué ideas traigo para esto. Algunas veces miramos para atrás qué estaban haciendo, la mayoría no. Pero ¿cuántos de nosotros nos sentamos y nos miramos yo en función de esto qué? Mi historia personal, mis intereses personales, lo que esto implica para mí, ¿cuántos lo hacemos? Entonces aquí ya empezamos a entrar… Aquí ya empezamos a entrar en esto del liderazgo humanizado y auténtico. ¿Cómo se hace esa sopa? ¿Cómo es que se cocina ese postre? ¿Cómo es que pasamos de esa versión rígida, autoexigente y poco genuina a esta otra versión que nos aligera el caminado? Por un lado está el tema de las emociones y yo creo que este es un tema tan poco abordado que no sé cuántas veces ustedes lo han hablado en un comité, en un congreso de estos. El tema de las emociones, la vida emocional la tenemos relegada como al ámbito de la absoluta intimidad en el mejor de los casos. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que nos pasa por dentro y resulta que todo lo que sentimos es la brújula y el termómetro de los pasos que damos. La brújula y el termómetro de cómo estamos parados, de si lo que estamos haciendo está siendo fiel a nosotros mismos o no, de si nos estamos tradicionando, de a quién le estamos siendo leales o no, en las emociones está toda esa información y rara vez estamos conectadas con ellas. Bueno, liderar con autenticidad tiene que ver con tener conciencia de las emociones, con darse cuenta de sí mismo, con conocerse en el sentido de las fortalezas y las debilidades, de esto sí hemos hablado un montón de veces, pero fíjense que tradicionalmente nos enfocamos un montón en aquello para lo que no servimos o que nos cuesta, entonces no, tengo que trabajar en mi dificultad de hablar en público porque yo tengo que hablar en público y se nos olvida potenciar las fortalezas. ¿Qué tal si al descubrir en qué estamos funcionando bien, en qué somos buenos y en qué no, soltamos un poco la necesidad de ser perfectos y entonces nos apoyamos en nuestro equipo para complementarnos y nos centramos en nuestras fortalezas y las debilidades, bueno, sí, pues tampoco es ignorarlas, pero buscamos equipo para suplir, digamos, ese vacío. El autoconocimiento nos da la posibilidad finalmente de salir del modo automático. ¿A cuántos de ustedes, y ahí sí, ayúdenme, levanten la mano por favor a los que les suene esto, ¿a cuántos les ha pasado que en una situación, en una reunión o en una situación difícil que hayan enfrentado, de repente reaccionan de una manera que no saben de dónde salió? ¿Les ha pasado? ¿A alguien le ha pasado? Muchísimo, ese es nuestro automático y es un automático que se activa porque no nos damos cuenta de nosotros mismos, porque no tenemos este autoconocimiento previamente cultivado. Dos aspectos más, entonces hablamos del autoconocimiento y hay otros dos aspectos fundamentales del liderazgo humanizado y auténtico. Uno es la empatía y la empatía tiene todo que ver con entrar en contacto con la humanidad, o sea, con nosotros, con esto que estamos desde lo más humano y reconocer la humanidad en el otro. Y relacionarnos así con nuestros colegas, con las personas a las que estamos orientando, con las personas con las que estamos gestionando, ¿no? Un alcalde, un caficultor, una madre cabeza de familia, un gobernador, todos tienen como común denominador que son personas. Y en la medida en que logramos empatizar en ese contacto cualquiera que sea, logramos reconocer al otro y entonces el otro conecta. Y es mucho más fluida la comunicación. No se trata entonces de ser un jefe blandito, por ahí me decían, ah no, pues entonces empático es blandito y que haga la gente lo que quiera. No, para nada. Incluso se puede tener una comunicación aún más directa y exigente de resultados. La única diferencia es que en esa comunicación tienes en cuenta el mundo interior del otro. Y eso marca toda la diferencia. En cómo establecemos las dinámicas, en cómo nos comunicamos, en cómo nos conectamos. Y este tema de la responsabilidad, que hubo y a veces es tan mal entendido porque se entiende como un peso. Pero aquí en esto de la autenticidad yo lo entiendo más como la habilidad de responder. Y tiene que ver con lo que les decía de ampliar el repertorio. Si nosotros nos descubrimos completos, nos damos cuenta, estamos en esta autoobservación y nos damos cuenta que nos fluye y que no. Nuestra habilidad para responder se amplía un montón. Porque nos podemos anticipar a lo que nos va a pasar, nos podemos preparar para lo que nos va a pasar. Pero también porque en el momento en el que se activa el automático del que hablábamos, nos damos cuenta y podemos hacer algo con eso. Entonces la responsabilidad en términos personales tiene que ver con la habilidad de responder. Y en términos de nuestros colegas y de nuestros co-equiperos, tiene que ver con la corresponsabilidad. En la medida en que yo me asumo, confío en que el otro también se asuma y le entrego la responsabilidad de lo que corresponde. Y ese es el principio básico del trabajo en equipo. Entonces, aquí termino con esta carreta conceptual. Fíjense, no sé si todos alcancen a ver. Me pusieron a moverme por todo el escenario. Hablar de liderazgo auténtico y humanizado tiene tres dimensiones. La primera dimensión es el reconocimiento de sí mismo. Es decir, volverse a conocer, darse la oportunidad de preguntarse sobre sí mismo y volverse a conocer. Y también de darse la palmadita en la espalda y reconocerse. Como, ok, a mí me fluye esto, soy buena en esto, he logrado esto, tengo fortalezas en esto. Y en lo que no, pues bueno, hay más gente en el mundo. Todo tiene que estar sobre mis hombres. Eso es la conciencia. Eso es el autoconocimiento que tiene que ver con la conciencia y con la aceptación. Con esto de decir, claro que yo puedo ser una mejor versión de mí cada vez. Pero eso no quiere que esté en pelea conmigo mismo. Y en la medida en que empezamos a soltar las peleas con nosotros, adivinen qué pasa. Soltamos las peleas con los demás. Es casi matemático. Todo esto dentro de un mapa de ruta, que es la ética. Y cuando hablamos de liderazgo, sea el que sea, ese es un aspecto fundamental. Porque es la dimensión que nos permite la autorregulación. Y cuando estamos hablando de un liderazgo que está inmerso en el contexto de una organización, como es el liderazgo de ustedes que está inmerso en el gremio cafetero, la ética personal necesariamente es afín a la ética organizacional. Porque si no, nos vamos a estar estrellando todo el tiempo con lo que queremos y no podemos, o lo que podemos y no queremos. Entonces, esta dimensión ética es absolutamente fundamental. Si queremos ejercer la autenticidad en nuestro liderazgo, necesitamos ubicarnos en un contexto que comparta nuestra ética. Si no, no vamos a poder ser auténticos. Entonces, me voy para este lado, para el lado de la mata de café. Esta es la otra dimensión del liderazgo auténtico de un manuzado y es el reconocimiento del otro y el entorno. Desde una observación compasiva. Pero ojo que aquí no hablamos de la compasión como, ay, qué pesar, no, pero cómo no le ayudo, si le ha ido tan mal, no. No es el pesar, no es la piedad. La compasión es, entendí aquí, como ponerse en los zapatos del otro, reconocerse en el otro, ver en los ojos de quien tengo al frente, sea quien sea, con la educación que tenga, la historia que tenga, que tenga el origen, que tenga el tamaño de finca o la edad, reconocer en los ojos del otro su humanidad y saber que en eso somos idénticos, en esa dimensión humana. A esa compasión me refiero. Desde ahí establecer un rapor, es decir, una conexión. Tener como esa, y esa premisa de todo contacto que yo haga, a todo nivel, me propongo establecer esta conexión. Pero no una falsa conexión, no, ay, es que sí, es que tú y yo nos parecemos tanto. No, una conexión real, como de verse en el otro con toda la profundidad que eso implica. Y confiando, cuando les hablé de la corresponsabilidad, también les hablé de confianza. ¿Cómo cuando yo me paro al frente del otro, confío en que si está aquí, es porque corresponde que esté aquí? Y si tiene asignada una tarea, y si tiene un sueño, y si tiene unas manos y una tierra, confío en que hará lo mejor que pueda con eso. Tal vez no sea lo que yo espero, pero será lo mejor que esa persona pueda. Desde esos dos lugares, se establece una interacción basada en la afinidad, en la flexibilidad y adaptabilidad, que no quiere decir ser un blandenga, puede ser, como dice, le metieron voltearepas. No, quiere decir, como veíamos en el video, estar listos, porque como todo se mueve tan rápido, desde la confianza de saber que tenemos unos recursos, saber moverse en las condiciones que aparezcan. Sabiendo que no nos las sabemos todas, sabiendo que no tengo todo el conocimiento, pero conociendo nuestras habilidades, entonces, sabiendo cómo moverse. De la corresponsabilidad ya hablamos, esa interacción que se establece desde estos puntos, tiene visión de proceso, es decir, separa en el presente con toda la presencia y toda la conciencia de lo que está pasando hoy, pero sabe que hay procesos que vienen de atrás y van hacia adelante y de eso vamos a hablar más adelante. Y en resumen, ¿recuerdan esa imagen que les mostré hace un ratito del corazón con forma de cerebro? A mí me gusta nombrarlo andar por la vida corazonadamente, en balance. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Me quedan 20? Entonces, antes de seguir, quiero hacerles esta pregunta. Hoy, pero hágansela de verdad, porque aquí yo sé que estamos en un carretazo, todas las charlas en carretazos, depende de uno si se apropia lo que pueda o no para el momento en el que está. Ustedes están empezando un periodo, si no estoy mal, ¿cierto? Algunos elegidos por primera vez, otros ya conocen y ya han estado en este lugar. Pero háganse esta pregunta, solo para ustedes mismos. ¿Qué tan dispuestos y dispuestas están a hacerse responsables de su parte del problema que observa o de la estrategia? Ustedes miran, llegan, aquí hay una situación que tenemos que corregir o hay una estrategia que implementar. ¿Qué tan dispuesta, qué tan dispuesto está a hacerse cargo de su parte? Incluso si eso le implica cambiar algún comportamiento que ya tiene aferrado a su personalidad. Incluso si eso implica cambiar su manera de pensar para lograr un avance, no su ética, no, pero de pronto abrirse a pensar distinto. Está dispuesto a asumir su parte incluso si esa transformación le implica renuncias, poner en paréntesis sus proyectos personales, incluso dejar callada una postura personal, sabiéndose representante de una voz colectiva. ¿Están ustedes dispuestos a impulsar y a confiar en que los demás se hagan cargo de su parte del problema o de la estrategia? Entonces aquí les quiero dar una buena y una no tan buena noticia. No, las dos son buenas, lo que pasa es que una da susto. Esto es la autenticidad, ya sabemos que estamos hablando de, haciendo una invitación a ejercer un liderazgo más auténtico, más humano. Esto es un trabajo de todos los días, esto es un trabajo de cada segundo, porque implica estar súper atentos a todo lo que nos va pasando en todo lo que vamos haciendo. Esa es la noticia no tan buena porque es exigente en términos energéticos y de atención, ¿no? Necesitamos estar atentos todo el tiempo a esto. La buena noticia es que es contagioso. Cuando las personas empiezan a parar en su ser más genuino, eso se empieza a contagiar. Les voy a mostrar una prueba de esto. ¿Podemos el video, por favor? Está pensando, está pensando. Miren a este personaje que salió, un picnic X, no sé bien dónde es. Miren el valor que necesita este personaje para salir a bailar solo. No hay nadie bailando. Y fíjense cómo cambia cuando llega uno que lo sigue. Fíjense cómo lo recibe. Lo recibe como un igual. Le dice, no, venga. Mire, esto es así. Le muestra un paso fácil de seguir y entonces él se le une. El primer seguidor es importantísimo porque transforma a un loco en un líder. Y es una forma muy subestimada de liderazgo. El que sigue, el primero que sigue, el que reconoce que alguien que salió primero está haciendo algo que le encanta y que le parece que es una buenísima idea y lo sigue. Esa es una forma de liderazgo también. Es igual de valiente. Ahora, llega el siguiente seguidor y esa es una prueba de que los dos primeros lo han hecho bien. ¿No? Como, uy, no, esos dos. Me gusta lo que están haciendo. Y entonces, y se paran, fíjense que se paran en un lugar donde se ven. Ellos no se pusieron a traer esto por allá en unas quinitas, están en un lugar visible, valientes porque empezaron haciendo el ridículo. Pero de repente, empezó a sumárselos cada vez y cada vez y cada vez más gente. Claro, estas personas terminan haciendo lo mismo con mucho menos riesgo porque ya hay un combo gigante y los que se van sumando son los que van creando la realidad, son los que van haciendo que esta idea que tuvo este loco que salió a moverse de la manera más extraña, que fue apoyado por otro que lo convirtió en un líder, toda esta multitud lo que está diciendo es esto es una buena idea y vamos a hacerlo realidad y así es como se crean las realidades desde la autenticidad. ¿Sí ven que es contagioso? ¿Cómo les pareció? ¿No se esperaban ver un tipo en tanga hoy aquí, sí o no? Entonces, para cerrar tres ideas como así mensajes que quiero dejarles desde el corazón y es que esta invitación de la autenticidad y de la humanidad en el liderazgo tiene todo que ver con darnos cuenta de que liderar es servir. Cuando nos bajamos de la película de como decía Ginette de mostrar como darnos el cuento de que somos perfectos y de que somos la versión perfecta del producto cuando nos bajamos de esa como de esa nube y nos damos cuenta que somos simplemente humanos y tenemos como todo el mundo muchas cosas que dar y muchas cosas que aprender y recibir pues desaparece la necesidad de defender esa imagen a toda costa y en esa medida esas agendas personales que consciente o inconscientemente se filtran en la acción de un líder desaparecen y empieza a surgir ese sentido profundo de liderazgo que es el servicio. Yo estoy segura que ustedes lo viven día a día cuando visitan las fincas, cuando están en sus reuniones gremiales, cuando reúnen a una comunidad de caficultores, estoy segurísima que eso se activa un montón porque el rol que tiene la federación y localmente los comités para la vida cotidiana la gente es importantísimo, luego estoy segura que ustedes están conectados con eso. El otro, el segundo de tres mensajes es si actuamos desde un liderazgo auténtico empezamos a fomentar ecosistemas humanos y que es un ecosistema ¿cómo se caracteriza un ecosistema? Como su nombre lo dice es un sistema que funciona bien en la medida en que cada una de las partes cumpla con lo suyo. Desde la humanidad nos damos cuenta que no somos superpoderosos y que no somos perfectos y que un líder no tiene que echarse el mundo encima y solucionarlo todo entonces se da cuenta que es interdependiente desde la conciencia de la imperfección opera la corresponsabilidad. No. ¿No se está yendo bien? ¿Ahí está mejor? Vale. Fíjense cómo al contactar esta forma de liderazgo se crean redes humanas genuinas e inteligentes y les puse este dibujito porque la naturaleza la naturaleza todo el tiempo nos está hablando ustedes más que nadie lo saben hay mensajes todo el tiempo de las plantas de los procesos de los ecosistemas y estas maticas si ustedes se fijan no sé cómo se vea la imagen desde allá la mata completa está hecha de micromáticas ¿no? es una red perfecta fractal que pasa la expresión completa de esta mata de esta planta en un pedacito pequeño que se replica y se forma una planta completa eso es una red humana genuina e inteligente que además parte de lo que les decía hace un rato estar conectado y conscientes de nosotros mismos cuando dejamos de pelear con nosotros mismos dejamos de pelear afuera cuando nos reconocemos nosotros mismos reconocemos al otro cuando nos ponemos al servicio invitamos a que las personas se pongan al servicio son redes que trascienden en el tiempo por esta visión de proceso de la que les hablaba ustedes llegan aquí hoy sabiendo que esto existía antes ¿no? esta historia no empezó con cada uno de nosotros aquí y esto va a seguir existiendo ustedes han oído conocen las mariposas monarcas que viajan desde Canadá ¿desde dónde es que viajan desde Canadá? hasta México las que salen nunca llegan se van reproduciendo en el camino y van muriendo y las mariposas que llegan a México no son las que salieron de Canadá son por allá las bisnietas o las tataranietas no sé bien cuántas generaciones esa conciencia está muy presente en un líder humano y auténtico y es inteligente esta red que se crea porque renueva el tejido social y aquí ustedes cafeteros tienen o nosotros cafeteros tenemos toda la experiencia en la historia de este país que otro gremio como el cafetero ha estado presente en la ni siquiera la reconstrucción la renovación del tejido humano con toda la historia que hemos acompañado los comités que llegan muchas veces en algunas zonas del país donde no llega el estado que es el recurso que tiene el caficultor para aprender para poner en práctica lo que conoce y para salir adelante este tipo de liderazgo ni siquiera reconstruye sino que renueva el tejido social y digo que lo renueva porque el tejido se empieza a construir de una base de confianza la confianza también se contagia y se forma un efecto de liderazgo encascada en palabras de Javier Mantilla que me encantó ese día que lo dijo así es un efecto de liderazgo encascada que es mucho más poderoso porque llega sale de la tierra y vuelve a la tierra es un círculo virtuoso entonces quiero cerrar esta charla esta charla diciéndoles un poco por donde empecé como a mí me toca mucho estar hablando aquí con ustedes hoy porque yo vi florecer a mi mamá en un cafetal no la conocía trabajando ya toda la vida estuvo con nosotros y cuando diez minutos después de que se cayó el pacto cafetero comprar en la finca diez minutos antes ella se puso a trabajar y yo la vi florecer me enseñó confianza la primera vez que yo vi que soquearon el cafetal yo no entendía nada pero mi mamá se enloqueció tumbó las matas entonces ahí ya me explicó que no que hay que renovar para que todo vuelva a florecer agradezco estar aquí porque yo llevo toda mi vida trabajando con comunidades de base en todo el país y sé que hablándoles a ustedes estoy hablándole a cuatro mil ochocientos líderes cafeteros a cinco quinientas cuarenta mil creo que son familias cafeteras y sé que ustedes aquí en este periodo que empiezan este año tienen toda la capacidad y toda la posibilidad de llegarle a esta gente y mostrarles el tesoro que son para la federación pero también para el país ustedes tienen toda la posibilidad desde su autenticidad y desde ir cultivando su mejor versión mostrarle a las personas que de la misma manera como florece el cafetal ellos pueden florecer en su mejor versión y eso es lo que hace que todo el colectivo se renueve en una red de confianza y de verdad y de responsabilidad entonces termino como reiterando la invitación y es ¿qué tal? ¿qué tal? solo ¿qué tal? si atendemos e invertimos en nuestra humanidad tanto como atendemos e invertimos en tecnología y en conocimiento técnico ¿qué tal si se abre la posibilidad de meterle toda la energía y la disposición al colectivo cafetero como personas y como red humana que es? por ahí me soplaron que que por aquí dicen que esto más que ser cafetal es gente así que bueno me siento en casa gracias hola hola muchísimas gracias Ángela muchísimas gracias